¿Qué es el psicoanálisis? Para entender qué es el psicoanálisis debemos conocer primero quién es el filósofo Sigmund Freud, ya que este fue su fundador. Nacido el 6 de mayo del año 1856 en Freiburg, Moravia, Sigmund Freud fue el mayor de seis hermanos. Su familia se vio obligada a trasladarse a Viena para intentar reflotar el negocio de lanas de su padre. A pesar de ser judío, el joven Sigmund fue educado al margen de cualquier idea religiosa y nacionalista. Tampoco las dificultades económicas por las que atravesó su familia fueron un obstáculo para que ingresara en la Universidad de Viena a los 17 años, donde estudió medicina. Ante el creciente ambiente del antiseptismo que se respiraba en la capital austriaca, Freud decidió cambiarse el nombre y pasó de llamarse Sigmund a llamarse Sigmund, el nombre con el cual sería conocido a partir de entonces. Este fumador empedernido y catalogado el padre del psicoanálisis, acabó sus días entre los sufrimientos provocados por el cáncer de paladar que le fue diagnosticado en 1923. Convertido en una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo, Freud dijo una vez, Si quieres vivir, prepárate para morir. Y sin dejar de escribir y publicar artículos, su vida se apagó el 23 de septiembre de 1939 en Londres. Ahora sí, ¿qué es el psicoanálisis? Este se genera entre 1885 y 1939 por el médico neurólogo Sigmund Freud, con el fin de comprender el funcionamiento de la mente humana y utilizarla como práctica terapéutica. La doctrina psicoanalista sostiene que los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia permanecen en el inconsciente y afectan al sujeto. Es importante tener en cuenta que el inconsciente no es observable por el paciente. El psicoanalista es quien debe volver accesible dichos conflictos inconscientes a través de la interpretación de los sueños y los actos fallidos y de la asociación libre. Según Freud, la asociación libre era la regla fundamental del psicoanálisis. Se trata de una técnica que consiste en que el paciente exprese durante secciones de terapia todas sus ideas, emociones, pensamientos e imágenes, tal y como se lo presentan sin restricciones ni ordenamientos. Ante esta apertura, el psicoanalista debe determinar qué cosas dentro de esas manifestaciones reflejan un conflicto inconsciente. Cabe mencionar que, a pesar de contener el término libre, esta práctica también está sometida a las decisiones de nuestro cerebro. Resulta interesante señalar que el psicoanalista ha detectado diversos mecanismos de defensa, que consisten en procedimientos psicológicos no razonados destinados a minimizar las consecuencias de un acontecimiento que genera estrés. Veamos algunos de ellos a continuación. La represión, que mantiene alejados de la conciencia los elementos dolorosos. La condensación, los sueños que juegan diversos fragmentos en un mismo elemento. El desplazamiento, ¿qué se da cuando las ideas se desplazan de un hecho inaceptable o peligroso a uno aceptable? Ahora, ¿cuántas áreas principales de aplicación tiene el psicoanálisis? Tiene cuatro. La primera, como una teoría de funcionamiento de la mente humana. Segunda, como un método de tratamiento para los problemas psíquicos. Tercera, como un método de investigación. Cuarta, como una forma de ver y analizar los fenómenos culturales y sociales como la literatura, el arte, las películas, movimientos políticos y grupales. ¿Pero para qué nos sirve el psicoanálisis? El psicoanálisis y la terapia psicoanalítica sirve para aquellas personas que sienten que caen en forma recurrente bajo el peso de síntomas psíquicos, lo que impide que puedan desarrollar todo su potencial para ser felices individualmente, con sus amigos o su familia, así como sentirse exitoso y pleno en el trabajo o en las tareas habituales de la vida. La ansiedad, las invisiones y la depresión generalmente son signos de conflictos internos. Es con ayuda del analista que el paciente puede alcanzar nuevos conocimientos sobre la parte inconsciente donde anida el conflicto. Hablando con el psicoanalista, en una atmósfera segura, este va llevando al paciente a hacerse consciente de aquellos conflictos presentes en la parte inconsciente de su psiquis. Esto incluye pensamientos, sentimientos, memorias y sueños. Dicho tratamiento otorga alivio al dolor psíquico, promueve el desarrollo personal y mejora la autoconciencia. Dicha mejora a su vez fortalece la confianza de la persona en tratamiento para alcanzar las metas en la vida. Esos efectos positivos que produce el psicoanalista perdurarán por mucho tiempo, aún luego de haber terminado el tratamiento. Los mayores descubrimientos de Freud fueron el inconsciente, experiencias tempranas a la niñez, desarrollo psicosexual, el complejo de dipo, represión, los sueños son realización de deseos, transferencia, asociación libre, el yo, el ello y el superyo. Investigación en psicoanálisis Freud descubrió que el mejor método para aprender cómo funciona la mente humana es estudiar cuidadosamente las secuencias de sus expresiones, pensamientos, sentimientos, sueños, fantasías y cómo estos aparecen en determinados contextos. Pero ¿dónde puedo conseguir el psicoanálisis? Los eventos psicoanalíticos han sobrepasado a las instituciones y son abiertos al público en general. En los congresos y encuentros de psicoanalistas son invitados a partir todos los que componen el campo de la salud mental, incluyendo científicos, estudiantes, políticos, escritores y artistas. Las sociedades psicoanalistas a menudo ofrecen clases públicas y paneles en bibliotecas, librerías y lugares de la cultura, a veces en cines y teatros donde además se discuten las obras con una mirada de la especialidad. Existen muchas oportunidades de encontrar las ideas del psicoanálisis y también de encontrar un analista. Todos los institutos psicoanalíticos proveen información a todos aquellos interesados en tomar contacto con el psicoanálisis.